Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City Bueno, nos habíamos quedado en que justo habíamos comprado el Club Malibú, estoy acá enfrente Y vamos a ver cómo nos va, qué misiones hay, no me acuerdo sinceramente A ver, estamos dentro Qué bonito, míralos, míralos cómo bailan estos mariscos, míralos Ajá, mira el polimarisco, míralo, mira Un bazookazo a todos y listo Muy bien, ahora que yo soy dueño, yo creo que puedo pasar a esta misión, vamos a ver Qué misión nos viene, dice, sin escapatoria, a ver, espero que sea de las de la historia Eso espero, ah sí, parece que está drogándose Ah, pinche droga Tommy, hey Tommy, mira esto, esto es genial, nos he instalado esta minibar Tenemos toda la barra abajo, Ken Sí, sí, lo que sea, bueno, tengo el papel que te preguntaste Ah, eso es el beneficio de una educación de la escuela, la capacidad de seguir instrucciones No, necesito un saludo Oh, bien, bueno, déjame pensar Saludo, saludo, saludo ¡Lo he entendido! Este hombre te va a disparar Ah, no, ese chico, él está en el interior ¿Dónde está en el interior? En un saldo de la policía de la policía que espera de transferir Creo que está a partir de la parola Mmm, está mal, eh Dime, por favor, que puedo pagar la fianza ya No, voy a ir a la policía Libera a Cam Jones de la comisaría de policía Que está acá, yo creo, ¿no? A ver, ya que tenemos de tiempo y misiones O bueno, para mí de tiempo porque me había quedado trabado Ya no me acordaba, no me acordaba nada Bueno, estamos acá Solo tengo bazuquita, así que no creo que me pueda defender con algo como esto A ver, hola Encontrarás algo duro en el vestuario de la comisaría ¿Puedo entrar? ¡Ey, acuérdate! Solo autorizamos el personal beyond this point ¡Dime tu... ¡F***! 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 Ok, hay una tarjeta ahí ¡F***! ¡F***! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, objeto oculto! ¡Que sea agarre la objeto oculto! ¡Mi madre! Ya También me debería haber vestido de policía, yo creo, para pasar, ¿no? Bueno, le hice lo malo y sin armas ¡Hola! Sí, eso soy yo Te puse Vámonos para afuera Voy a usar la azúcar Y es la ultima que me quedaba Corre huevo No la puta No era acá No era acá Me morí No me morí No me morí No me morí Ah dios mio Ah dios mio Ah dios mio ¿Dónde está el otro huevón que no viene? ¿Dónde está el otro que no viene? No me digas que tengo que entrar aún Yo no tengo vida ¿Qué dice? Quítate de encima de los polis y pierda tu nivel de se busca ¡Ve! ¿Por qué no me sigue? ¡Nin! Esto es un huevón Peor que Lance creo ¡Ay no! Me dejó Me morí No pues GG Well Play Esta madre Esto por culpa del otro Porque yo había salido Estaba a punto de ganar Y... El otro se quedó tracado Bueno ya A ver Ya estoy en el Club Malibú Otra vez Y vamos a hacer otra vez la misión Y me queda muy poco dinero Por la compra del Club Malibú creo A ver Sin escapatoria No sé Pero bueno A ver Eh 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 Tú 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 Dame tu carro Este yo quiero Yo quiero ese Adiós Bueno ya A ver Jejeje Bueno fue eso sin querer queriendo Bueno A ver Pero... En el vestuario que... ¿Cómo entro al vestíbulo y esas cosas? ¿Aquí es la tarjeta? Obviamente O... O ese... A ropa de policía tal vez Cuartel general Cuartel general Este es el vestíbulo Ok Ah Acá me tenía que cambiar Uy qué idiota ¿No? Eh 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 Bueno A ver Vamos trotando Porque no... Yo creo que... Si corro Me van a... Fregar la poli La 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 Hola, hola ¿Cómo están señores oficiales? Mucho gusto ¿Qué pedo? Muy bien La 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 No me hace nada Soy oficial De policía No es por acá Se muestra Por abajo Por abajo Muy bien Abramos la puerta No creo que salte la alarma ¿O sí? Espero que no En la anterior Ya pude haberla hecho Todavía con todo el disturbio Pero a ver Pero salte Maldita sea Sígueme No seas idiota Ay coño Igual se activa la alarma Vente Ven 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 Me están quitando vida Me quita vida Sube al carro Puta madre Ven 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 Este idiota No mames No 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 Me arrestan Me arrestan Me arrestan Ay 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 no puedo creerlo Oh Que hago acá en frente O sea me arrestan y me salen todavía No me lo puedo llevar Chau tu vida, llámame al Club Maribu que está acá a una cuadra ¿A dónde se está yendo el taxista? Me quiere violar No mames, ya vámonos A ver, otra vez la burra del trigo Ya, mucha cosa, ya ¿Dónde está? Carro, 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 carro Dame tu come, dame tu come, no te la come Bájese, señor, acá A ver Mi amigo Erick está jugando episodios de Liberty City, o de Vice City, creo Ay, no, 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 David, hiciste carro No, pues, está mal Bueno, a pesar de que llegué cerca Usaré el carro que siempre aparece al final, así que Bueno, espero que me siga primeramente el idiota del otro Vamos al vestíbulo Vámonos Listo, soy poli ahora No pasa nada, soy poli Todo pro Todo pro lince más diez A ver Y me están llamando Maldita sea A ver, un ratito Muy bien, después de haber hecho ese corte de lo que me llamaron Gracias a la visión mágica de los videos No se entiende Bueno, ya Ya estoy acá Agarré la tarjeta y otra vez vamos a abrir La puerta Y sale Cam Jones Sí, eso es yo Te salgo Lo que sea que digas Lo que sea que digas Maldita sea Al huevo Hasta que sígueme Ya se activó y vuelve la alarma Sigueme, sígueme Quítese Policía, maldito A la verga, a la verga Ven, 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 ven Ya, ahora Puta madre Ay, pero quítate Ok 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 Tengo que irme Para el otro lado Pero lo que quiero hacer es irme al pain spray que está más arriba Cuidado que Mira, no Pensé que yo me había chocado en las puas Pero no fue así No es el pain spray Yo sé que está por acá Vamos, ¿dónde está? No es el pain spray Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué estás? Entra Listo Lleva a Cam de vuelta a su casa A ver, Cam Vamos a llevarte a tu casa ¿Dónde será su casa esta desgracia? No tengo idea Pero bueno A ver, vamos a ver en el mapa Preferir Ah, está en la otra isla Ya, ok Entonces vamos a ver por acá Mejor que comprobé con el mapa A ver Vámonos Vámonos Tengo que cambiar la radio Tengo que cambiar la radio, ¿verdad? Me olvido de cambiar la radio Por suerte ese auto hace mucho ruido Vamos por acá Claro Con atajo Tiene que ser acá ¿Has visto con estabilizar? Todavía del auto Tengo que ir a recuperar mis armas de lo que perdí también Mi metralleta, mi escopeta, la pistola, la bazooka Todas esas armas necesito Son importantes Por suerte ya no las compro Solo simplemente voy a la mansión de 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 Tommy Y ya está Listo, llegamos Listo, eso es todo Lo sacamos de la cárcel Y me dieron mil dólares No sé por qué Pero bueno, me dieron A ver Y voy a hacer otra misión Ya que estamos en este lado de la isla Me voy a ir a comprar lo que es la imprenta Las misiones de la imprenta son muy chéveres Así que Y también bien complicadas Voy a ver si puedo hacerla Pero antes Sería bueno irme a recoger armas Porque necesito armas Voy a ir por armitas ¿Por qué todos me disparan? ¿O qué pasa acá? A ver Acá en esta isla hay puro auto de lujo Pero bueno Has visto si me atropellaron Hay que hacer un policía dentro de mi casa Por favor Mátame Me subo con carro y todo A la mierda Es la cinco mil Eso me va a servir también el dinero Muchísimo Me quedo de poli Voy a quedar de poli Hasta que me muera Es que no Acá tenemos vida Tenemos chaleco Tenemos copeta Metralleta Y listo A ver Después de obtener estas armas poderosas Me voy a ir con este carro No, este carro ya está chotillo Así que me voy con mi Con mi Lamborghini Gallardo Inferno En el inferno Vamos a ir entonces a la siguiente misión Como les digo Que está en la otra isla En la segunda A ver, a ver Si me sale Oye, ese derrape Me mandó demasiado Poco Sam Vamos a cambiar de canción También Creo que era por acá ¿Por dónde era? Ah, sí, justo por acá Allá está al frente ¿Cuánto costaba esta? ¿80 mil creo? A ver 70 mil Casi le acierto Pero bueno, ya Me quedé sin plata Ahora sí Compran la imprenta 70 mil Ahí tenemos chaleco allá arriba También, por si acaso Y vamos a ver Ah, bueno Lo grabaré Por si acaso Ya que no Listo, ya está grabado Ahora vamos a ver la misión Descubriendo el pastel A ver A la imprenta Soy un policía Corrupto Hola Mr. Messetti Ajá Hey You bought the old printworks Yeah, my old man used to work on these I used to spend the evenings with him Cleaning the rollers I was gonna follow him in his trade But I lived a different life You're planning on selling the old machinery Breaking it down I'm thinking we might print something A newspaper, a magazine Oh, crap, Sonny Low-grade, crap I've always fancied printing money It ain't too hard ¿Ah, sí? You know I've been doing it on a small scale for years Oh, really? Sure But we need some good quality plates Ok Of course There's a counterfeiting syndicate Already operating in Florida A syndicate? Yeah But just rumors is all I've heard I know a man who's good with rumors Florida Florida I think I've heard that they say Florida In this game I can take the taxi Kaufman It will cost me 9 dollars Or you can drive If you want I can go with Ken Powell Well, we're in the taxi We're with Ken Powell He's in the Malibu Más rápido También me va a llevar El taxi En un abrir y cerrar de ojos Bueno, un poco lento El abrir y cerrar de ojos Pero vaya que Muy bien Estamos en el Club Malibu Y ahí está Ken Powell Me van a poner copyright No mames, abuelo Oye que no mames, abuelo Oye que rico Y te callo Hola, te volví policía Estás arrestado Que casi No mames, no me van a poner copyright Oye que rico, Michael, Michael Y tú sabes Ellos tienen una compañía de ship En los muelles Ah, el boss Sabería cuando las placas Están en el próximo Gracias Gracias, Paul ¿Qué pasa con ti, Tres maniacos? Dime otro bebido Viva Vamos Vamos Muy bien, Michael Jackson No me puso copy Y... ¡Ey! Cheetah, 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 cheetah Ven acá Ah, Melchita, mow Fuck you Y también como los muelles Que sepa yo los he comprado Debería estar mi gente ahí Así que a ver Que no se me hace tan complicada la vida A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a cruzar por acá Y de paso Voy a entrar otra vez a mi mansión A ver si ya se regeneró Lo que son las armas No estoy seguro Si se ha regenerado rápido Pero... Por si acaso, ¿no? Siempre es bueno entrar y... Y ver si es que está No te pierdas las armas, ¿no? ¡Madre, con ese... Ese bordecito del... A ver... ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora, vamos acá ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Soy Toby, el buen policía! A ver si de ti Ahí está Se regeneró Las armas Porque, como les dije Voy a necesitar armas en esta misión Sería bueno Llevarme a mis amigos Estos que me protegen Entre comillas Me protegen Porque son unos tristes Les disparan y voyen a veces Pero bueno No importa Vámonos nomás ya Ya que A ver Están en los muelles Me han dicho Que las planchas Que van a venir ¿Y por qué? ¿Qué pausa de todo? Es lo que no tengo idea Creo que les ha metido En narcotráfico Y ese tipo de cosas ¿No? En contrabande Sobre todo De traer objetos Mejor mi legal Entonces como que Él sabe Dónde están las cosas O sabe de personas Pero Lo raro es eso O sea ¿Cómo sabe Si siempre Todo el día Está en el Club Malibú O siempre lo encontramos ahí Pero ya que Ah no Esto es Ah no Pensé que eran los muelles Estamos acá Ah ya me acordé De esta misión Y sí Es medio complicado A ver Allá hay uno De seguridad Y por acá debe haber otro Ya No tengo mira No tengo franco tampoco Así que Le voy a intentar Darle en la cabeza Maldito mouse Está que jeropa Que soy Mira mira Cómo me tiembla la mano Mira Mira me tiembla la mano No mames Ahora sí Ahora sí Ah no Mira Hay otra ahí a la izquierda Ay Pero si le voy a ir Ya Lo maté Bueno No sé si activó La alarma A veces Estos tienen armas Bien fuertes Por eso De tener mucho cuidado Muy bien A ver Vamos Alguien me dispara Ah Mentira Mentira Yo no fui Por suerte Tengo más chaleco Ahora sí Soy más power Así que Cuidado No se metan conmigo Ah ya se activó La alarma Eso es Está más arriba Sí Está más arriba Acá está Pero dale Ya está Ahora Metámonos acá No sé qué hace ahí No me acuerdo Qué hace acá ¿Qué eres tú? No Bueno Ya Es como que sale caminando Así Todo tranquilito Bueno Me voy Me voy Porque si no Me voy a morir Acá No es por acá A la verga No No Quítate Puta No Ay No puede ser Se trabó el huevón De Bersetti Me cago en El puto juego No puedo creerlo No puedo creerlo Sinceramente Perdí mis armas Otra vez Y voy a intentar Hacer la misión Una vez más Voy a hacerlo Lo más rápido posible Ya que Como ya hemos visto Las cinemáticas Y toda la cosa Pues Se va a hacer más rápido Cortamos esto Vámonos en el taxi Hey Mario Mario Eso es Ya Llegué en el taxi Yo le paré el taxi Bueno Esto vámonos Esa canción de ¿Cuándo? No la escuchabas Muy bien Hemos escuchado A quien Nos agarramos Este Stallion Stinger No sé cuál es Eh ¿Qué es? Ni siquiera me dijo Bueno Vámonos rápido Tengo que agarrar armas Como ya les dije Pero hay otra más difícil Yo me acuerdo Donde se consiguen las flanches O sea O sea Que viene en el helicoptero Todas las cosas Aquí está usted Madre A ver Vamos rápido Vamos rápido Creo que agarramos las armas Lo principal Acá No, 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 no No, no, no Mira el chaleco Ahí afuera No sé A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada de paso que agarramos el dinero Y vamos a ir rápidamente A agarrar las armas Chaleco, escopeta Y metralleta La metralleta es la que uso más obviamente No, la escopeta es fuerte, ¿no? Pero No, no la uso mucho Así que bueno Yo me voy en mi Mi ferra No me ferra Mi lamborghini Adiós, guardianes de la galaxia Ah, la Está mal No le calculé bien A ver si con estas armas que tengo suficiente O para matar a todos Eso es Uy, 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 uy Ay, ay, no, mal Ay, bueno, ya se estabilizó el carro Ahí está la heladería Me dijo Hola, ¿cómo es esto? Cuesta 20 mil Si no me equivocas La heladería Así que Después la compraré Como No me gustan mucho las misiones de ahí Como es secundaria No hay problema También hay una misión, ¿verdad? De ¿Cómo se llama esto? De ¿Cómo era? No me acuerdo de qué era A ver, vamos Hay que agarrar las armas A ver, a ver Chistosos Pero ¿Cómo se mueve cuando dispara? Por Dios Alguien me está disparando por atrás Puta madre Hágalo a ver Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Pero volveré No se olviden de mí Y empezó a sonar la larga Puta madre Pero Puta madre Me trabo ahí No, no, no Me tira Eso es muerto Ya vamos Dispárale en la cara Nomás ya No sabemos dónde está Listo Bueno, ya ¿Saben qué? Voy a meterle parkour a eso Porque si no No voy a salir nunca Así que vamos a ver Eso Metemos parkour a eso ¿Visto? Vamos, vamos, vamos Así me lo paso por el ojete Y todo Y me voy a ir a mi concesionaria Pero bueno Hay un spray que está acá No, no Ya que no Más rápido Solo me ponen también Dos estrellitas Madre Déjenme cambiar de radio Ya está Y esto Cuidado, cuidado, cuidado Que la policía está ahí cerca Y si hago un desmadre Otra vez me aparecen las estrellas A ver Vamos por acá Por acá atrás Ah, puta madre No vi ese muro Sinceramente no lo vi Vamos por acá Eso es Muy bien Vamos a cambiar de rank Well, style Oh, ese derrame profesional No mames Listo Llegué Y con esto lo terminamos Porque se me alargó demasiado el gameplay Así que Me hicieron superada Muy bien Así que hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte De GTA Vice City Y nos vemos en el próximo video Amigos Chau, chau Estos negros Mira los negros ahí Seguramente ahorita me atacan Así que lo voy a grabar por si acaso Nos vemos Chau ¡Gracias! Chau